Música Recorridos continentes Abriendo nuevos mercados Para fabricantes buenos Productos bien fabricados Por aquellos años noventa Yo viajaba por trabajo Quizá demasiado viaje Quizá viajes tan lejanos Mis alas eran aviones Alfombras mágicas al viento Y viajando eternamente Evadía la vida en el presente Recorrí los continentes Abriendo nuevos mercados Para fabricantes buenos Productos bien fabricados Y conocí nuevas gentes Y aprendí de otras culturas Sucedieron muchas cosas Y éxito en mis aventuras Aún hoy duran los clientes Que en aquellos tiempos conocí Ninguno me ha reclamado Significa un éxito Para mí Para mí Recorrí los continentes Abriendo nuevos mercados Para fabricantes buenos Productos bien fabricados Yeah Por aquellos años noventa Por aquellos años noventa Yo viajaba por trabajo Quizá demasiado viaje Quizá viajes tan lejanos Mis alas eran aviones Alfombras mágicas al viento Y viajando eternamente Y viajando eternamente Evadía la vida en el presente Recorrí los continentes Abriendo nuevos mercados Para fabricantes buenos Productos bien fabricados